Hola, bienvenidos a una nueva Cápsula de Energía con G-Golson. Mi nombre es Brian González, soy supervisor técnico del Centro Monetario de Condiciones y el día de hoy quiero contarte acerca de la opción de soporte remoto que tenemos para todos nuestros clientes. Si tú tienes una planta eléctrica que tiene algún problema técnico, alguna falla, si estás viendo un código de error que no sabes interpretar, nosotros te podemos brindar la asesoría técnica necesaria para que podamos diagnosticar el equipo y si es posible poder solucionarlo de manera remota. Este servicio no tiene ningún costo y para acceder a él solamente debes comunicarte a la línea nacional 018-919-920, opción 3. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte informado.